Hasta el municipio de la Unión, en el norte del departamento, llegó la gobernación del valle con las herramientas y los insumos de la segunda fase del programa Valle Agro, que permitirá que la semilla de la esperanza germine en los cultivos de las familias beneficiadas como la de Consuelo Jaramillo. En este momento estamos recibiendo la segunda ayuda de la gobernación por parte de la doctora Clara, a la cual le damos nuestros agradecimientos, ya que ha sido un gran beneficio para nuestras familias y para todo el contorno familiar de la región en este momento. Estamos con nuestra ruta Valle Agro Invencible y esta vez llegamos al municipio de la Unión, donde beneficiamos a la asociación Al-Food, con 35 proyectos que fortalecen sus unidades productivas, recibiendo equipos, insumos y fortalecimiento agroempresarial. La asistencia técnica que han recibido los productores agropecuarios beneficiados con la segunda fase del programa ha permitido que a través de jornadas de capacitación, aprendan sobre canales de comercialización electrónica para impulsar la venta de frutas, hortalizas y verduras, mejorando sus ingresos.